Por supuesto tenemos que esperar a que salga el dato del DANE, que sucederá, si no estoy mal, la semana entrante. Ahora, la desaceleración económica de los últimos tres trimestres se ha traducido en menores ritmos de crecimiento de la cartera del sistema financiero, lo cual es sano y en alguna medida era lo que estaba buscando en el 2011 el propio Banco de la República cuando subió las tasas de interés, preocupado por un crecimiento excesivo de la cartera. La tasa de crecimiento de la cartera del sistema financiero se acerca ya a niveles inferiores al 13%, algo mucho más sostenible, a los niveles de más de 20% que se observaron en algún momento en el 2011, que resultaban preocupantes y poco sostenibles hacia el futuro. Ahora, lo preocupante y simplemente para tenerlo en mente no es algo grave por lo pronto, pero sí, para mirarlo, y lo destacó el superintendente financiero la semana pasada, es que la cartera vencida ha empezado a crecer a ritmos importantes, eso es una consecuencia, por supuesto, de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la propia cartera y la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, y es que la cartera vencida está creciendo a niveles del 30%, tanto en lo que tiene que ver con el conjunto de la cartera como en lo que tiene que ver con la cartera de consumo. Ambas están creciendo a ritmos del orden del 30%, vale la pena anotar que esto no significa que estemos con niveles de cartera de vencida altos, los indicadores de cartera vencidos siguen siendo razonablemente bajos, alrededor de 3.2% para el conjunto, un poquito menos confortables en el caso de cartera de consumo, que están en 5.5%, y todavía menos en el caso de la cartera de microempresas, que están más altos que esto. Ahora, el menor dinamismo de la actividad productiva en los últimos tres trimestres, se ha reflejado también en el ritmo de creación de empleos desde mediados del año 2012. Esta cifra de creación de empleos, a mí me parece un indicador más claro que la propia tasa de desempleo. La tasa de desempleo tiene el problema de que depende no solamente de cuántos empleados y desempleados hay, sino de cuántas personas están buscando trabajo, y eso también se mueve con el ciclo económico. Lo que vemos aquí es que hasta mediados del año pasado veníamos creando en Colombia alrededor de un millón de puestos de trabajo anualmente. Cuando miramos cada mes y lo comparamos con un año antes, encontrábamos que se estaban creando alrededor de un millón de puestos de trabajo anuales. En los dos primeros años de gobierno se crearon dos millones de puestos de trabajo. El ritmo de creación de empleos se redujo de manera muy considerable en el periodo más reciente, y ustedes pueden ver ahí que con algunos altibajos, lo cierto es que para el mes de abril, con los datos del trimestre móvil que termina en abril, o sea febrero, marzo, abril, que son los que usamos para esto, el ritmo de creación de empleos reciente estaba en el orden de 56 mil personas comparado con un año atrás. O sea, en lugar de estar creando un millón de empleos, estamos creando 56 mil empleos. Eso es algo preocupante, algo para tener en cuenta, y un reflejo claro de la desaceleración en el dinamismo de la economía en los últimos tres trimestres. Donde se dio el deterioro del empleo, claramente hubo una caída absoluta en el número de empleos en la industria manufacturera, en la agricultura y en construcción, y si uno lo mira por regiones, la caída de construcción estuvo fundamentalmente centrada en Bogotá. Ahora, dicho esto, dicho esta parte relativa negativa, tuvimos tres trimestres malos, tres trimestres con deterioro de la cartera, tres trimestres con caída del empleo. La perspectiva que tenemos es optimista sobre lo que pase a partir del segundo trimestre del año 2013. Creemos en FEDESARROYO que el proceso de desaceleración paró y que la perspectiva, a partir del segundo trimestre, es de recuperación del crecimiento. ¿Por qué? Básicamente por cinco puntos que menciono aquí. Primero, la política de amplia liquidez y baja tasa de interés del Banco de la República, gracias a que tenemos baja inflación, tiene un impacto con un rezago que típicamente es de 6 a 18 meses. Ese impacto se va a empezar a sentir con fuerza en este trimestre, posiblemente en el segundo semestre de este año. Segundo, entra en vigencia, a partir de mayo, la reducción de 13.5 puntos porcentuales en los sobrecostos a la nómina que surgieron de la reforma tributaria. Eso es un efecto muy importante para las empresas, una reducción de costos enorme que pueda ayudar de manera importante a la competitividad y a que especialmente la industria recupere su dinamismo. El ajuste de la tasa de cambio, como vimos, fue fundamentalmente un factor exógeno que nos llegó del exterior, un regalo, digamos, que nos cayó en el último mes. Creo que es algo importante para los sectores industriales y agropecuarios y ayudará de manera fundamental a que esos sectores aprovechen hacia futuro los TLC que están entrando en vigencia, tanto el de Estados Unidos como los que entrarán en vigencia en el futuro próximo. Ahora, la política de subsidios a la financiación de vivienda que se anunció en el marco del llamado PIPE, del programa de reactivación económica, y el ajuste a la tasa de interés hipotecaria que ha venido paralela a eso, en parte inducida por el gobierno, pero también promovida por los propios bancos y como un elemento de competencia entre los bancos, creo que va a ayudar también de manera importante a la recuperación de la demanda en el sector de la construcción y de todos los sectores asociados a la construcción. Y hay indicios de que todo esto ya se ha empezado a reflejar en la percepción de industriales y consumidores. En términos del índice de confianza del consumidor, nosotros vamos a sacar mañana la información ya procesada de la encuesta de opinión del consumidor y el índice de confianza del consumidor, pero aquí adelanto que ese índice baja un poco con respecto a lo que tuvimos en el mes de abril, pero sigue estando en un nivel considerablemente más alto del que tuvimos en febrero y marzo. O sea, con respecto a los niveles mínimos que llegamos a tener en febrero y marzo, tenemos una relativa recuperación en el índice de confianza del consumidor, lo cual nos ratifica en una perspectiva relativamente optimista sobre lo que esté pasando ya en el segundo trimestre de este año. En términos de la confianza empresarial en el sector comercio, los datos no diría que son buenos, pero los datos de abril sugerirían que, de marzo y abril, que la confianza del sector comercio dejó de caer. Después de febrero dejó de caer, sigue estando en un nivel malo, pero dejó de caer. Esto se refuerza con información del DANE para marzo, de acuerdo con la cual en marzo las ventas, excluyendo vehículos y excluyendo combustibles, habrían crecido 6.4%, y la información que se publica hoy de radar, de acuerdo con la cual los datos de mayo mostrarían un crecimiento relativamente importante del consumo en el último mes. Ahora, en el caso de la industria, los datos que se conocen hasta ahora del DANE son espantosos, el dato de marzo es una caída de más del 11%, pero hay que tener en cuenta que esa caída tiene unos elementos estacionales por el hecho de que marzo de este año tuvo mucho menos días hábiles que el año pasado. Entonces, la caída del 11% sobredimensiona el problema. Lo que es, no quiero decir que no haya una caída muy importante en la industria, que hay una crisis en el sector industrial importante. De todas maneras, la caída de los últimos seis meses es muy notable, pero lo interesante aquí es que la encuesta de opinión empresarial de FEDESARROYO para la industria muestra un repunte relativo en el mes de abril, repunte que de todas maneras mantiene los datos, esa opinión en niveles negativos sobre la industria, pero que podría marcar el comienzo de una tendencia más favorable y que se reforzaría esa tendencia más favorable con el hecho de que la depreciación del peso va a ayudar al sector industrial. Ahora, para terminar, y este es el último slide, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento para el año completo que nosotros tenemos? La perspectiva de crecimiento que nosotros tenemos es de las más bajas que hay en el mercado. Para el año completo estamos esperando un crecimiento de 3.8%. Pero yo quiero insistir en un punto que puede parecer paradójico. Ese 3.8% conlleva una perspectiva positiva sobre el futuro, una perspectiva positiva sobre lo que va a pasar con la economía a partir del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque para crecer 3.8% este año, a pesar de que eso es una cifra mucho más bajita que la que tiene el gobierno incluso después de la reducción a la baja que hizo, para crecer 3.8%, tenemos que crecer los tres trimestres que quedan bastante más, porque el primer trimestre probablemente crecimos por debajo del 3%. Ya había mencionado que crecimos probablemente 2.8% en el primer trimestre, tenemos que esperar la cifra oficial, pero si crecimos 2.8% necesitaríamos crecer por encima de 4% para que el promedio del año nos dé 3.8%. Ahora, ¿cómo se descompone ese crecimiento? Tenemos un sector agropecuario que curiosamente, después de muchos años, va a tener un desempeño mejor que el promedio de la economía, en buena medida gracias al comportamiento del café, la producción física del café va a ser positiva y eso va a generar unas condiciones que no hemos visto en Colombia durante mucho tiempo y es que el sector agropecuario es el sector que más crece o uno de los sectores que más crece dentro de la economía. La minería crecería significativamente más en los trimestres que vienen, básicamente porque el primer trimestre estuvo muy afectada por los paros en el sector de carbón y por los problemas en el sector de carbón. Y en conjunto, repito, la economía crecería más de 4%, 4.1% en promedio los tres trimestres que quedan de este año para tener como resultado final ese crecimiento de 3.8% al final del año. Esto es básicamente la perspectiva. La perspectiva de más mediano plazo es que esto nos retornaría a tajas de crecimiento superiores a 4%, posiblemente de 4.4% ya para el año 2014. Muchas gracias. A continuación, situación monetaria y cambiaria de Colombia es el tema de charla del doctor Juan Pablo Zárate, codirector del Banco de la República. Gracias. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a Sergio la invitación para estar en este foro tan importante e interesante. En segunda instancia, como siempre, tengo que hacer la salvedad de que las opiniones que voy a expresar hoy acá son de mi estricta responsabilidad, no han sido fruto de una decisión de la Junta del Banco de la República y por tanto no comprometen la posición de la Junta del Banco de la República. Lo tercero que quisiera decir es que es un poco frustrante hablar después de Leonardo porque él siempre hace unas exposiciones mucho más completas y mejores de las que uno puede tener razonablemente. Entonces, por eso lo que voy a hacer es usar como excusa el análisis de la coyuntura monetaria y cambiaria para explicar un poco las decisiones de política monetaria y cambiaria que se han tomado en el seno de la Junta del Banco de la República. Para eso voy a extraer los indicadores que yo creo que son los más relevantes para la explicación de los fenómenos a los cuales responde la política monetaria y cambiaria y quiero al final hacer unas consideraciones de política. Entonces, quiero primero hablar un poco de la coyuntura de los últimos dos trimestres de 2012 y el primero de 2013, que es el marco donde se ha efectuado la política que ha estado vigente hasta ahora. En el segundo punto quiero preguntarme si en el segundo trimestre de 2013 hay un cambio de tendencia, como sugieren los datos que ha presentado Leonardo, voy a hablar un poquito más largo sobre eso, y al final quisiera hacer unas consideraciones de política monetaria y cambiaria. Yo creo que uno podría decir que los tres factores fundamentales que definen la coyuntura macroeconómica en Colombia en el último semestre de 2012 y el primer trimestre de 2013 son primero una disminución de la demanda agregada, segundo una amplia liquidez externa de los mercados de capitales domésticos y tercero indicadores de leves y decrecientes excesos financieros y a los tres me voy a referir un poco más tarde y quiero comentar la respuesta de política. Sobre los tres primeros indicadores o las tres primeras características de esta coyuntura, quiero llamar la atención de que es una coyuntura que es un poco atípica. Los estudios del Banco de la República, uno del año 2010 de Munir Jalil y uno de mi colega Fernando Tenjo, reciente, lo que muestran es que siempre que ha habido amplia liquidez externa y amplios ingresos de capitales a la economía colombiana usualmente lo que ha habido es grandes crecimientos económicos. Entonces esta coyuntura de gran liquidez externa y concomitantemente una disminución en la demanda agregada es una coyuntura bastante atípica para lo que es la historia del ciclo económico en Colombia. Como ya mencionaba Leonardo, en el segundo semestre del año pasado y en el primer trimestre de este año el PIB se desaceleró, se desaceleró fuertemente. Eso hace que nuestra medida de lo que se llama el gap del producto, que es que tanto se usa la capacidad instalada que tiene la economía, sin que esto genere presiones inflacionarias, pasó de lo que podría ser un exceso de demanda a finales de 2011 y principios de 2012, gracias al gran crecimiento que se tuvo en 2011, a indicadores que en el primer semestre de 2013 ya mostrarían que hay unos excesos de capacidad instalada en la economía por el bajo crecimiento de la demanda agregada. Y paralelamente y consistentemente con eso, hemos tenido unas reducciones de la inflación y mucho más importante la inflación básica, que es aquella inflación que quita los factores más volátiles y los que tienen más choques de oferta y por ende tienen más conexión con las variables macroeconómicas, que se ha reducido de niveles de 3% en el caso de la inflación básica a niveles de 2,5%, por debajo de lo que es nuestro punto medio de largo plazo. Entonces lo que vemos es que la demanda agregada no sólo parece haber, la caída de la demanda agregada no sólo parece haber estado generando exceso de capacidad instalada, sino que ya tiene algún efecto en el comportamiento de los precios. ¿Qué produjo esa desaceleración en los últimos tres trimestres? Yo creo que hay tres choques fundamentales. Un choque de menor demanda externa, uno de menor demanda privada, muy interesante, especialmente de bienes durables, de bienes de consumo durable e inversión privada y una desaceleración de la inversión pública. Acá tengo una gráfica que muestra el crecimiento real de las exportaciones. Hay una variable compuesta que yo he llamado LAG-5, que son los cinco países grandes de América Latina que tienen inflation targeting, que son Colombia, Brasil, México, Perú y Chile. Otra variable compuesta que yo he llamado CPC, que es Chile, Perú y Colombia y Colombia. Y lo que quiero mostrar acá es que lo que ha pasado, lo que pasó en el último semestre del año pasado, y probablemente en el primer trimestre de este año, no puedo actualizar la gráfica porque no tenemos todavía datos del DANE, como dice Leonardo, probablemente la próxima semana los tendremos, pero lo que se ve es que la desaceleración de las exportaciones reales ha ocurrido en toda América Latina y es producto del menor crecimiento mundial que había señalado Leonardo en la presentación hace un momento. Entonces tenemos un choque en exportaciones reales que se acentúa en el tercer y cuarto trimestre, en el caso de Colombia en el cuarto trimestre y es común a buena parte de los países de América Latina. Pero no es este el único choque que afectó en esos dos trimestres el PIB en Colombia. Aquí tengo una gráfica que muestra la relación del PIB y la demanda interna y vemos cómo la demanda interna gobierna buena parte de los movimientos del PIB. Y de igual forma, en el último semestre, el año pasado, la demanda interna comenzó a crecer a niveles por debajo del 4%. Y ese efecto de la demanda interna creo que tiene dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la demanda interna privada. La demanda interna privada ha sido el principal motor de crecimiento de la economía colombiana desde el 2004. Y especialmente la demanda interna privada en bienes durables, en inversión y en bienes de consumo durable. Es el total de la demanda privada y los bienes de consumo durable se desaceleraron fuertemente en el segundo semestre del año pasado. Aquí vemos cómo en promedio está creciendo cerca de 3% en ese periodo. Y el tercer componente de desaceleración fue una caída en la inversión pública. La inversión pública es tremendamente volátil. Acá tengo la demanda pública, la inversión y el consumo. El consumo, por el contrario, se ha acelerado, pero la inversión pública registró valores de crecimiento negativos en el último trimestre de 2012. Entonces, tenemos un contexto donde al final del año pasado y al principio de este año, tenemos una caída generalizada en todas las fuentes de demanda por choques exógenos en el caso de exportaciones, por un menor crecimiento en la demanda de bienes de consumo durable y un choque fiscal de menor inversión pública. La otra parte de la coyuntura que yo había reseñado anteriormente era una gran liquidez en los mercados internacionales y en los mercados de capitales domésticos. Acá vuelvo a tener los agregados que les había comentado y esta es la cuenta de capitales como proporción del PIB. Me gustaría reseñar dos cosas. Colombia, aunque es un poco inferior a las demás agregaciones, se mantiene con superávit de la cuenta de capitales superiores al 4%, que es atípico en la economía colombiana. Y en el caso de Colombia y de Colombia, Perú y Chile, esos superávit son crecientes al final del año pasado. Entonces, estamos en un momento donde la actividad económica se está desacelerando, pero en medio de una gran liquidez de los mercados internacionales, de una gran afluencia de capitales externos, que se vio, por supuesto, una caída de la tasa de interés de los bonos soberanos en dólares de las economías que he estado hablando, como la estamos viendo acá, hasta el segundo semestre del año pasado. Y se reflejó también en unas disminuciones de las tasas de la deuda soberana en los mercados locales, no sólo en Colombia, sino en todas partes. Ahí ustedes pueden ver también la evolución de países como Perú, Brasil, que también en el segundo semestre del año pasado tienen reducciones fuertes en la tasa. Entonces, ese es el segundo elemento, amplia liquidez, flujos de capitales llegando a, por lo menos, los países grandes de América Latina. Por supuesto, en ese contexto, lo que había era un ambiente de revaluación del tipo de cambio generalizado. Acá tenemos cuatro de los cinco países que he mostrado. El caso de Brasil es un poco distinto, pero por lo menos en los otros cuatro países también teníamos un ambiente de revaluación. hasta el primer trimestre de este año. Ese efecto en Colombia llevó a que, en todos los cálculos que nosotros hacemos de posibles desalineamientos cambiarios, se incrementara la probabilidad de que hubiera un desalineamiento del tipo de cambio nominal. Nosotros somos plenamente conscientes de que la política monetaria no afecta al tipo de cambio real de largo plazo y sabemos también que las medidas de tipo de cambio real de equilibrio son muy volátiles y muy poco precisas. Pero en la medida en que tenemos más indicadores, podemos ver qué tanta probabilidad hay de que el tipo de cambio nominal esté desalineado. Y había cada vez mayores factores que indicaban que el tipo de cambio podía estar desalineado. ¿Y por qué estaba desalineado? Porque el tipo de cambio se estaba apreciando en momentos en que fundamentales importantes, como los términos de intercambio, no lo estaban subiendo. No había nada que explicara profundamente esa apreciación del tipo de cambio. El tercer elemento de la coyuntura vigente hasta el primer trimestre de este año es lo que yo llamaría unos indicadores de desequilibrio financieros que son positivos pero que contuvieron su crecimiento. ¿Qué es este indicador? Este es un indicador que desarrolló el Grupo de Estudios Económicos del Banco de la República y lo que trata de medir son desequilibrios financieros, como cuando los precios de activos están por fuera de su equilibrio, cuando la cartera está creciendo por encima de su equilibrio, cuando el déficit en cuenta corriente está por encima de su equilibrio o el tipo de cambio tiene un nivel que no está en su equilibrio. Cuando es positivo quiere decir que se están conformando excesos financieros que probablemente hay exceso de toma de riesgos en la economía y cuando es negativo lo contrario. Lo que vemos acá es que el indicador tiene un valor positivo, o sea que hay posibles, hay alguna evidencia de exceso de toma de riesgos, pero que ese gran crecimiento que tenía en 2010 y 2012 se contuvo en 2013. Y en eso tuvo mucho que ver, como decía Leonardo, el ciclo de política monetaria en el cual subimos la tasa de interés durante todo el 2011 y hasta febrero del 2012. Eso se hizo en gran parte para contener el crecimiento de la cartera, para aplanar en alguna parte el crecimiento de algunos activos y creo que los resultados de eso se ven acá, en que el crecimiento de este índice se ha contenido. ¿Cuál fue la respuesta de política? Entonces nosotros tenemos en esta coyuntura de excesos de capacidad está la gran liquidez internacional que está llevando posiblemente a un desalineamiento del tipo de cambio nominal y unos desequilibrios stock, digamos, de los acervos de la economía contenidos. La respuesta de política fue hacer una política más expansiva. La política más expansiva, monetaria más expansiva, ayuda a volver a solucionar los problemas de excesos de capacidad instalada y volver a la inflación al punto medio del rango meta. Ayuda también a corregir el desequilibrio cambiario nominal y es posible en la medida en que están contenidas los posibles desequilibrios acervos en la economía. Esa política más expansiva, ¿qué elementos tuvo? Yo diría que tuvo dos elementos fundamentales que en esta coyuntura son consistentes. Primero, una reducción de la tasa de interés de intervención hasta alcanzar una postura expansiva de la política. Y segundo, un incremento en las compras de reservas en el mercado cambiario. Acá tenemos lo que es la tasa de interés nuestra, que es la tasa azul y la roja es la tasa de interés real, medida con una desviación de su media. Entonces, cuando la línea roja está en la parte negativa del gráfico quiere decir que estamos con tasas de interés reales por encima de lo que ha sido la media a largo plazo. Entonces, nosotros en este año logramos bajo cualquier criterio tener una política expansiva que favorece el gasto, que favorece la depreciación y básicamente lo logramos bajando la tasa de interés nominal y se afianzó este efecto en la medida en que la inflación dejó de caer. Durante un tiempo nosotros bajábamos la tasa, pero como la inflación venía cayendo par y paso con la tasa, la tasa de interés real no la logramos afectar. En la medida en que la inflación dejó de caer, ahora sí estamos afectando la tasa de interés real, perdón, antes dije la tasa de cambio, la tasa de interés, ahora sí estamos afectando la tasa de interés real, ya está la tasa de interés real en terreno negativo y el sesgo de política es claremente expansivo. Esa tasa, esas disminuciones en la tasa se han traducido en otras tasas de interés y particularmente en las tasas de interés activas. En este cuadro quiero mostrar cuánto hemos reducido la tasa de interés, que son 200 puntos básicos, y si ustedes ven la mayor parte de las tasas de interés activas que cobra el sistema financiero en el mismo periodo se han reducido más de 200 puntos básicos. Entonces toda la política que hemos realizado se ha transmitido a las tasas de interés activas en el sistema financiero. En términos de política cambiaria, lo que teníamos son varios factores de los cuales ya he hablado de algunos de ellos. Primero, la evidencia de un posible desalineamiento del tipo de cambio nominal. Segundo, el hecho de que estamos en una fase expansiva de la política monetaria, en la medida en que hay la inflación por debajo de la meta y los excesos de capacidad instalada no lo permitían, queríamos expandir la política monetaria. Tercero, que voy a hablar en un segundo, la utilidad de tener mayores reservas internacionales. Estos son los indicadores de reservas internacionales medidos con referencia a lo que pueden ser, digamos, los pasivos contingentes de la economía. Los meses de importación, M3 y las amortizaciones de deuda menores a un año. Y lo que quiero mostrar es que se habían deteriorado un poco al mes de agosto del año pasado, cuando decidimos acelerar el plan de compras, se habían deteriorado un poco con respecto al periodo 2008-2007. Entonces, queríamos volver a tener unos indicadores de reservas más, que nos dejaran un poco más tranquilos. Y por eso, como diré ahora en un segundo, hicimos más, aceleramos el plan de compras que teníamos en el mercado cambiario. ¿Qué condiciones adicionales tuvimos en cuenta para acelerar la política cambiaria, digamos, para acelerar el ritmo de compras? Dos, una razón fundamental es que el banco no tiene ningún objetivo de tasa de cambio nominal o real. Y eso se hace por dos razones. Primero, por no incurrir en posibles contradicciones con los objetivos de política. En el momento en que haya alguna duda entre la inflación y el tipo de cambio, el mandato del banco es conservar la inflación cerca de su meta de largo plazo y la economía sin exceso de capacidad instalada. No tiene un mandato sobre el tipo de cambio. Y en segundo lugar, porque mantener la flotación es un elemento central para prevenir descalces cambiarios, como voy a anotar en unos segundos. Teniendo en cuenta todo eso, nuestro deseo de tener más reservas, el hecho de que estábamos en una política expansiva y el hecho de que teníamos cada más indicios de desalineamiento del tipo de cambio nominal, aceleramos el ritmo de compras en el mercado cambiario. Entre junio y julio del 2012 estábamos en 20 millones, pasamos de septiembre, entre septiembre y enero 27 al día y entre febrero y mayo estamos en promedio diario en niveles de 37 millones, estuvimos, perdón, en niveles de 37 millones de dólares. Entonces, creo que ese era el escenario hasta el primer trimestre de este año. Como he dicho, el escenario requería una política monetaria expansiva que lo hicimos a través de tasas de interés y de mayores intervenciones en el mercado cambiario. ¿Qué ha pasado en el segundo trimestre de 2013? Y quiero hablar de dos de los aspectos que había mencionado antes. Ese primero era que decía que había unos excesos de capacidad instalada. Los indicadores del mes de abril fueron muy buenos, a mi modo de ver en expectativas, sobre todo en términos de la actividad económica. Este es un índice de percepción del riesgo, es un índice parecido al BICS, que construimos en el Departamento de Operaciones de Mercado del Banco de la República. Entonces, cuando el índice es más alto, quiere decir que los agentes están temerosos, no quieren tomar riesgo. Cuando el índice baja, dicen que están más dispuestos a tomar riesgo, más dispuestos a emprender nuevos proyectos y a realizar gastos. Como ustedes ven, durante todo el 2012, el índice había mostrado condiciones cada vez más apretadas, cada vez los agentes más asustados de tomar decisiones de gasto de inversión. Esa tendencia parece tener una primera evidencia de reversión fuerte en los meses recientes. Eso también se ha traspasado a las decisiones de los bancos. Esto que estoy viendo, que estoy mostrando acá, es el spread de riesgo de la cartera comercial y la cartera de consumo. Y en los últimos meses ha bajado. La diferencia entre las opciones de cero riesgo y las opciones riesgosas se ha contraído. Buena parte de eso tiene que ver con los CES en el último periodo, pero ya había venido mostrando una tendencia decreciente. Como mostró Leonardo ampliamente, todos los indicadores de expectativas en el mes de abril tendieron a mejorar. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue la sincronización de los tres indicadores. Consumidores, comercio e industria mejoraron su percepción en el mes de abril sobre el futuro de la economía. Un cambio conjunto de estos tres indicadores no se veía desde enero del 2012. Entonces, creo que no un indicador específico, sino el movimiento conjunto de todos los indicadores en la misma dirección parecen ir con la idea de que hay unos primeros síntomas de que el crecimiento de la demanda agregada se va a acelerar. Adicionalmente, a este crecimiento que viene del sector privado, de la confianza del sector privado, también es previsible que exista un mayor impulso fiscal. Y hay varios elementos para decirlo. Hay un incremento en el gasto de los gobiernos regionales que están en el segundo año de gobierno. El primer año es un año de muy mala ejecución. El segundo es el avance de los programas de vivienda gratuita. Y el primero, son primeros efectos de los programas de subsidios en la tasa de intereses. La gráfica que estoy mostrando aquí es el crecimiento de la cartera hipotecaria. Trimestre anualizado. Como vemos, el crecimiento venía cayendo, se venía desacelerando y apenas comienza el programa que anunció el gobierno, rebota el crecimiento de la cartera, lo cual puede ser un indicio de mayor demanda por vivienda en los siguientes trimestres. Adicionalmente, el dato de obras civiles que salió ayer en la tarde iría a reforzar esta tendencia de que va a haber un mayor impulso fiscal en lo que resta del año. Entonces, sobre este primer punto, que veíamos que la demanda había estado muy poco dinámica en los tres primeros trimestres, hay unos primeros indicios de que podría estarse revirtiendo. Pero no fue lo único que pasó en estos meses recientes. Y es que el otro elemento al cual me había referido, que era una amplia liquidez internacional, también comenzó a cambiar. Acá está un gráfico similar al que presentó Leonardo, donde pongo un índice del tipo de cambio nominal el 30 de abril y veo que todos los cinco países que estoy usando como muestra de control han tenido grandes depreciaciones. Incluso Perú, que tiene una tasa de cambio muy estable, tuvo una depreciación fuerte. Colombia, y mucho más que Colombia, Brasil, Chile y México. Entonces, tenemos un escenario donde el ambiente de liquidez internacional también está cambiando. Y eso se tradujo a las tasas de interés de los bonos soberanos, como lo mostró Leonardo, pero no sólo en Colombia. Acá tengo las tasas de interés de los bonos soberanos en cada uno de estos países. Es un índice donde igual el 30 de abril es igual a 100. Y aquí vemos como, por ejemplo, Perú también tuvo un impacto muy importante en la tasa de sus soberanos, al igual que México. Tal vez exceptuando Chile, todos los demás mercados de deuda doméstica recibieron el golpe de la menor liquidez internacional. Entonces, lo que muestran, por lo menos, los datos de abril y mayo, es que hay cambios en varios sentidos. Los indicadores de más apetito por riesgo que pueden tener que ver con una dinámica más interesante de la demanda interna privada. Los datos de importaciones del mes de abril pueden estar en esa línea. Y en parte de esto, es resultado de las acciones de una política monetaria expansionista. Segundo, una demanda pública y una demanda privada impulsada por acciones de política fiscal, como es el caso de la demanda de vivienda con tasas subsidiadas, que muy seguramente se acelerará en los próximos trimestres. El otro elemento que ha cambiado es que se ha ampliado la incertidumbre sobre el escenario de liquidez internacional, sobre todo hacia segundo semestre del año, lo que ha repercutido en los precios de los activos de las economías emergentes, como he mostrado hace un segundo. Sin embargo, son datos de uno o dos meses. Realmente, en el caso de la producción, datos duros son muy pocos los que son positivos. Por ahora son solo encuestas y expectativas. Entonces, la continuidad de esa tendencia, la fortaleza de la tendencia y la contradicción que puede existir entre querer gastar más y tener menos liquidez externa, lo que genera es una gran incertidumbre para los hacedores de política, como es la Junta del Banco de la República. Y en ese contexto, lo más importante para la política monetaria y cambiaria es tener mucha flexibilidad en las herramientas que tiene a disposición el Banco Central. La última parte de lo que quería decir hoy es hablar un poco de las claves de lo que yo considero son la política monetaria y cambiaria hacia el futuro. Y yo creo que la palabra más importante es flexibilidad. Flexibilidad y tener... Flexibilidad para usar las herramientas y tener un número amplio de herramientas de manejo. ¿Y a qué me refiero específicamente? Es flexibilidad para poder tomar las decisiones de tasa de interés de intervención y en el tema del mercado cambiario tener la posibilidad de flotar si las circunstancias lo requieren y generar grandes movimientos, permitir grandes movimientos del tipo de cambio si las circunstancias lo requieren y niveles adecuados de reservas y apoyos contingentes. Esos factores yo creo que requieren cinco cosas en las cuales el Banco tiene que trabajar y tiene que seguir muy de cerca y en general los hacedores de política. La primera de ellas es tener las expectativas de inflación ancladas al objetivo de mediano plazo. Unas expectativas de inflación ancladas hacen que nosotros podamos tener flexibilidad en el movimiento de tasa de interés sin tener la preocupación de los efectos que eso pueda tener en la inflación hacia el mediano plazo. Igualmente las expectativas de inflación ancladas le dan mucha flexibilidad al manejo de portafolios de los agentes públicos, tanto del Banco de la República como del gobierno. En una coyuntura como la que estamos teniendo hoy en el mercado de TES, tener las expectativas de inflación ancladas son un factor de respiro, de saber que la política monetaria doméstica por lo menos no se va a endurecer. Segundo punto es solidez en los balances de los agentes que les permita modificar sus decisiones de gasto sin afectar su solvencia y ahí me refiero de nuevo a las consideraciones de estabilidad financiera. Tanto los movimientos en tasa de interés tienen efectos muy importantes y las decisiones de gasto que ellos incentivan tienen decisiones muy importantes en la solvencia de los agentes. Entonces, mantener agentes que no están sobreendeudados, que pueden aguantar una mayor carga financiera, que son usualmente los mecanismos por los cuales se traspasa la política monetaria, es muy importante para el futuro. En tercer lugar, un bajo traspaso de los precios externos y la evaluación a la inflación doméstica. Eso es fundamental sobre todo para poder permitir flotaciones grandes del tipo de cambio. Si el tipo de cambio cambia de manera dramática y eso tiene un traspaso muy fuerte a los precios domésticos, como en el caso de Venezuela, eso impediría que el banco pudiera seguir una política, por ejemplo, expansionista de tasa de interés porque tendría que estar preocupado por la inflación. Cuarto punto, y si tengo tiempo, quisiera hablar un poco largo de eso, porque creo que es una de las cosas en que la economía colombiana ha mejorado mucho, es inexistencia de escases cambiarios de importancia. En la medida en que existan muchos agentes endeudados en dólares, una depreciación del tipo de cambio sencillamente no va a poder ocurrir o va a tener que evitarse para evitar grandes quiebras y lo que se llama efectos de hoja de balance en los agentes privados. Y quinto, mantener un adecuado nivel de reservas y o líneas contingentes. Y quiero desarrollar brevemente estos cinco cosas en que creo que tenemos que centrarnos para terminar la presentación. El primero es las expectativas de inflación. Afortunadamente el banco ha ganado credibilidad, las acciones de política han sido consistentes con tener la meta alrededor del 3%. Acá tenemos las expectativas de inflación de distintas mediciones, están entre 2, 5 y 3%. Yo creo que en general se puede decir que tenemos unas expectativas de inflación ancladas que nos dan amplio espacio de política. Sobre el traspaso de la evaluación a la inflación, creo que hay algunas razones estructurales y otras coyunturales que nos dan un parte de tranquilidad y que el traspaso es bajo. Dos razones estructurales. La mayor parte de las canastas del consumidor es de bienes y servicios no transables. Entonces la evaluación no tiene un efecto tan grande, directo, sobre los precios. Contrario a lo que puede pasar en países pequeños que tienen una gran parte de su canasta transable. Segundo, la flotación cambiaria en los últimos 15 años ha bajado la relación entre las dos variables. Y esto es por una cosa muy sencilla y es en la medida en que no hay flotación cambiaria y aquí los tipos de cambios son muy estables. Una vez se mueve el tipo de cambio, pues los comerciantes y las personas que están atadas al sector transable tienen clara la señal de que hay mayor inflación. En la medida en que el tipo de cambio se está moviendo todos los días, ellos no pueden estar moviendo los precios todos los días. Entonces la relación entre las dos variables se ha reducido. Y tercero, la reacción es asimétrica. Cuando estamos en un momento como el actual, donde hay exceso de capacidad de estará, ese traspaso de devaluación a inflación es menor que en momentos donde hay, por el contrario, excesos de demanda. Entonces, estas tres razones nos hacen pensar que ese segundo elemento, que es el traspaso de devaluación a inflación, también es un elemento que nos permite tener amplia disponibilidad, digamos, de la caja de herramientas para el Banco Central. El tercer elemento que dado que tengo tiempo voy a tratar de exponer con un poco más de detalle es la inexistencia de descalces importantes en la economía. Aquí tengo lo que es la posición pasiva, lo que la economía, digamos, lo que el resto del mundo tiene invertido de alguna forma en la economía colombiana. Y lo que se ve es que a pesar de que hemos tenido déficit en cuenta corriente durante mucho tiempo, esa posición pasiva no se ha incrementado en los últimos años. Y lo que es más interesante, buena parte de la posición pasiva se debe de inversión extranjera y hay una recomposición hacia inversión extranjera y una menor deuda. Y eso es muy importante para lo que estoy hablando por lo que voy a decir a continuación. Y es que lo que se llama los efectos de hoja de balance y es que ante una devaluación, una gran cantidad de agentes locales que están endeudados en dólares terminen con problemas de solvencia, pues no se da porque no hay deuda. Lo que ha habido es una inversión extranjera importante y en el momento en que haya una devaluación, pues lo que habrá es una... se contraerá el capital en dólares de las empresas, de los extranjeros que han puesto en Colombia, pero no va a haber un efecto ingreso sobre los agentes domésticos. Acá tengo el caso... Entonces, esa resignación de deuda a inversión extranjera directa ha hecho que la deuda neta de los colombianos como proporción del PIB caiga de 25% a 12%, que se reduzca a la mitad a lo largo de los últimos 12 años. Aún en un escenario de riesgo que supusiera una devaluación del 30%, esa razón no pasaría al 15%. Entonces, eso lo que implica es que no va a haber unos efectos de ingreso muy importantes si el tipo de cambio tiene un ajuste fuerte. Ese efecto que estábamos viendo en los acervos, en los stocks, también tiene una repercusión en los flujos. Acá tenemos la participación de la remisión de utilidades en la renta de factores. Y vemos cómo, pari-paso, con el crecimiento de la inversión extranjera directa, ha crecido la participación de la remisión de utilidades en la renta de factores. Perdón. Y eso ha redundado a que los intereses externos como proporción del PIB hayan bajado. Todo esto va a la misma idea y es la idea de que cuando lo que viene es inversión extranjera, si uno está esperando ajustes en el tipo de cambio, lo que tiene es un riesgo que se está compartiendo o se está transfiriendo en gran parte al inversionista extranjero y no a agentes que afectan el ingreso nacional y que pueden tener efectos de demanda contra accionistas en el caso de las devaluaciones. Fuera del nivel global de descalce que he mostrado, también ha bajado lo que se llama lo que se llama el descalce relativo y es que tanto de las deudas pueden estar cubiertas con exportaciones. Este es un índice que desarrolló el Banco Internacional de Pagos y que en el banco estimamos para varios países y lo que muestra es que todos los países de América Latina hemos bajado el descalce cambiario y en el caso de Colombia estamos en un nivel medio para América Latina en la actualidad. Este fenómeno de las deudas de balance no se da solo en el agregado de la economía sino también en sus grandes agentes. Este es el gobierno central no solo ha bajado su deuda como proporción del PIB sino que ha bajado la proporción de deuda externa neta como proporción de la deuda total. Entonces la deuda externa del gobierno que hace unos 12 años era 22% del PIB hoy no llega al 9% del producto. En el caso del sector real los estudios que hemos hecho en el Banco de la República también implican que el efecto de una sola vez de una evaluación grande en este caso estamos suponiendo 38% que fue la más grande que hubo en los últimos 15 años también implican un efecto muy pequeño sobre los indicadores de solvencia y rentabilidad del sector real. Y en el sector financiero también tenemos una cobertura por muchas razones y voy a mencionar tres principales. Primero la regulación en Colombia no permite descalces cambiarios grandes. Hay un límite al descalce cambiario que pueden tener los establecimientos de crédito. Segundo el bajo descalce del sector real tampoco es un factor importante que aumenta el riesgo crediticio para el sistema financiero y de acuerdo con eso los estudios de nuestro Departamento de Estabilidad Financiera indican que ante una devaluación el efecto de la calidad de la cartera comercial sería bastante reducido. Finalmente quisiera hablar un poco de la política de reservas internacionales. un buen observo de reservas aunado a tener líneas contingentes en casos en que se necesiten como la que nosotros tenemos con el Fondo Monetario permiten responder a choques imprevistos de liquidez en moneda extranjera. Yo en las gráficas pasadas lo que he dicho es mire yo creo que tenemos muchos factores que nos permiten flotar y nos permiten que la flotación no tenga problemas y no sea excesivamente contraccionista sino que por el contrario pueda atenuar los choques que puedan venir del resto del mundo. Sin embargo hay choques imprevistos de liquidez en moneda extranjera que los bancos centrales muchas veces tienen que atender. El caso de México y Corea en 2008 es muy ilustrativo. Ellos estaban en un marco de política como el nuestro y en el momento en que estalló Lehman Brothers vieron que buena parte de su sector real que ellos no tenían registrado tenían exposiciones con grandes y descalces importantes y tuvieron que actuar con intervenciones de liquidez en el mercado cambiario. Entonces es importante tener una buena cantidad de reservas por eso y por tener una buena posición de solvencia ante el resto del mundo. Por esa razón nosotros decidimos en la Junta del mes pasado continuar el programa de acumulación. Sin embargo los niveles alcanzados ya son más confortables que los de agosto como les mostré en una gráfica hace un momento y el tipo de cambio nominal pues se ha ajustado bastante también como se ha dicho acá lo cual disminuye las probabilidades de que haya un desalegimiento. Entonces dos de los factores importantes que nos hacían querer acelerar la política de reservas se han atenuado y por esas razones decidimos continuar el programa de reservas pero moderar el ritmo de compras y lo hemos moderado de 37 millones a 30 millones en los próximos cuatro meses. Quisiera dejar tres ideas agradeciendo de nuevo a Sergio su invitación para participar en este evento tan interesante. Es una, la Junta ha llevado una política expansionista a través de dos mecanismos tasa de interés y tasa de cambio que era consistente con las tres variables que estábamos viendo exceso de capacidad instalada inflación esperada por debajo del punto medio del rango meta y posible desalineamiento cambiario. En los meses recientes ha habido señales todavía no concluyentes de que buena parte de los factores que caracterizaban esa coyuntura han comenzado a cambiar y en ese contexto para nosotros como hacedores de política mantener una gran flexibilidad en los instrumentos tasas de interés posibilidad de flotar y un buen nivel de reservas es la prioridad para la autoridad monetaria. Muchas gracias. Invitamos a continuación al doctor Sergio Clavijo presidente de ANIF quien expondrá los parámetros y lineamientos que fueron aprobados por el Consejo Directivo para la creación del premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo con el fin de promover entre la comunidad académica y científica trabajos de investigación que ayuden a mejorar las políticas públicas. Con ustedes el doctor Sergio Clavijo. Buenos días quiero robarles cinco minutos para que nos acompañen antes de que hable el ministro de Hacienda que ya se encuentra aquí para cerrar el módulo de la mañana y hacer un lanzamiento oficial y público del premio a la investigación en políticas públicas. ANIF con este premio a iniciativa de su Consejo Directivo ha querido hacer un doble beneficio para las políticas públicas. Primero premiar y promover la investigación en políticas públicas con el detalle que estaré mencionando a continuación y segundo aprovechar los 40 años de actividad de ANIF que se cumplirán en el año 2014 el próximo año y los 80 años de vida del doctor Luis Carlos Armiento Angulo quien ha estado prácticamente desde el nacimiento de esta entidad como presidente de su Consejo Directivo. Creo que se merece el aplauso que ustedes están expresando. Premios hay muchos y premios en economía también pero nosotros queremos destacar aquí dos categorías de premios premios que de alguna manera reconocen la trayectoria y el trabajo que han hecho los investigadores en sus diferentes campos me viene a la memoria por ejemplo el premio Juan Luis Londoño que se focaliza en el premio a las políticas en materia social también está el premio que precisamente Anip va a completar pronto dos décadas de premio a la tarea que hacen los periodistas en el campo económico y existen otro tipo de premios que no son el reconocimiento ex post a la tarea sino de alguna manera un reconocimiento ex ante queriendo de esta manera promover las investigaciones y se me viene a la memoria el premio Germán Botero de los Ríos que precisamente gerencia de desarrollo y que ha venido premiando en los diferentes campos y promoviendo la investigación de alguna manera Anip con sus 40 años y los 80 años de vida del doctor Luis Carlos Armiento Angulo quiere entonces unirse a este esfuerzo de promover la investigación en las políticas públicas generando y creando este premio en el día de hoy el premio consiste en otorgar patrocinio para llevar a cabo una investigación en el campo de las políticas públicas de Colombia divulgar sus resultados y publicar dicha investigación en los términos en que lo ha señalado el comité calificador este premio se convocaría una vez cada dos años tiene la característica bienal y se otorgarán dineros hasta por 100 millones de pesos para promover la investigación en el campo de las políticas públicas el cronograma de este premio entonces con su lanzamiento hoy 13 de junio del 2013 estará recopilando y recibiendo las propuestas de investigación hasta el 30 de agosto de este año posteriormente el comité calificador evaluará esas propuestas de investigación y el 30 de septiembre estará anunciando la propuesta ganadora que iniciará entonces sus trabajos de investigación estará haciendo entregas periódicas al comité calificador y a la altura de marzo del 2014 debería estar culminada buena parte de esta investigación de tal manera que a la vuelta de un año en este mismo podio la idea es que estemos premiando al ganador de la primera convocatoria del premio Bienal en Políticas Públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo Anif el comité calificador que se reunió y discutió y elaboró las propuestas de convocatoria temática para este año ha seleccionado tres temas centrales el primero de ellos tiene que ver con mejoramiento en la operatividad y gestión del sector justicia este tipo de investigación debe centrarse en proponer la forma de atacar el problema de la congestión de los procesos judiciales distinguiendo sus diferentes problemáticas en lo relativo a la justicia ordinaria a la justicia administrativa a la justicia disciplinaria el consejo superior de la adjudicatura es el encargado de enfrentar ese representamiento procesal que ya bordea cerca de 2.5 millones en particular la investigación que se proponga en este campo de la justicia debe dar luces sobre posibles mejoras institucionales analizando 1. las funciones de las altas cortes a nivel de cada una de ellas y sus sectores 2. la adecuada jerarquía que debe existir para evitar ese recurrente choque de trenes y el papel de los jueces y notarios en materia de descongestión judicial difícil encontrar un tema que vaya más a la médula de la problemática de la falta del imperio de la ley en Colombia y de allí la importancia de que recibamos copiosas y profundas propuestas en este frente de la justicia el segundo tema tiene que ver con en materia de gestión del sector salud esta convocatoria coincide con los esfuerzos del ejecutivo de impulsar en el congreso una ley estatutaria tarea que no ha sido fácil ni para el gobierno anterior ni para la primera legislatura de la administración Santos quien ahora hace su segundo embate en este frente el objetivo de esta investigación sería ir al detalle de los problemas del sector de la salud identificar sus fallas operativas y financieras y proponer los ajustes del caso para mejorar la operatividad del sector salud y evitar el colapso financiero del cual el propio gobierno está mencionando recientemente y por último el tercer tema de convocatoria tiene que ver con mejoramiento en la gestión de infraestructura en Colombia en particular queremos que los investigadores nos den ideas sobre cómo en otras latitudes se enfrenta el problema de la consulta previa que se ha vuelto un palo en las ruedas para el avance de la infraestructura en Colombia en particular el objetivo de esta investigación sería identificar los cuellos de botella que impiden una mejor gestión y avances en la dotación de infraestructura de Colombia la comisión de infraestructura del 2012 identificó una serie de obstáculos de carácter regulatorio donde sobresalen los siguientes problemas problemas en la adquisición de predios problemas en la aprobación de licencias ambientales y la relación con las minorías étnicas donde el tema de la consulta previa parece tener un nudo gordiano muy difícil de solucionar espero que ustedes coincidan con el comité académico de ANIF que seleccionó estos tres temas justicia salud e infraestructura como un tema central de investigación en el cual deberá haber avances así que a ustedes y a la comunidad les agradecemos hacer eco de este impulso que quiere dar ANIF para que haya investigaciones serias profundas para mejorar las políticas públicas y nos sentimos honrados de que lleve el nombre además en vida del doctor Luis Carlos Sarmiento muchas gracias voy a leer el mensaje del presidente de la república Juan Manuel Santos para la conferencia Colombia a los ojos de Wall Street Bogotá 13 de junio de 2013 antes que nada quiero enviar un saludo afectuoso a Susan Siegel presidenta de America Society Council of the Americas al doctor Sergio Clavijo director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y a todos los participantes en esta 17a conferencia anual en Bogotá que este año lleva el sugestivo nombre de Colombia a los ojos de Wall Street si bien me ha sido imposible aceptar la amable invitación de los organizadores para instalar personalmente este evento no quiero dejar pasar la ocasión sin enviarles un breve mensaje sobre el sentido de este encuentro hace pocos días la misma Asociación Nacional de Instituciones Financieras dio a conocer un interesante estudio que abarca los últimos 50 años sobre lo que denominan el índice de sufrimiento económico en el país este índice no es otra cosa que la suma de dos factores negativos de la economía la inflación y el desempleo menos un factor positivo el crecimiento del PIB como puede deducirse entre más bajo el índice menos sufre la economía la buena noticia para el país ya hablo del país más que de nuestro gobierno porque son los colombianos los que al final soportan los efectos de una mala economía o gozan los beneficios de una buena economía es que dicho índice de sufrimiento económico es hoy el menor dentro del último medio siglo este es uno más entre muchos otros indicadores que nos muestran por qué colombia como la anuncia el nombre de esta conferencia está en la mira de wall street y en general en la mira de los grandes inversionistas del mundo entero un país como el nuestro con una inflación por debajo del 2% con un desempleo que ha venido disminuyendo consistentemente los últimos 34 meses con un crecimiento promedio promedio en los últimos años cercano al 5% llama sin duda la atención en un complejo entorno internacional hemos batido récords en exportaciones y en inversión extranjera directa tanto que somos junto con Perú y Chile los tres países donde esta más creció en el último año las calificadoras de riesgo están mejorando nuestra nota de estable a positiva y los diferenciales de nuestros bonos soberanos están por debajo de los de muchas naciones del llamado primer mundo hace unos días el Financial Times de Londres destacó en un suplemento especial y en un foro al que tuve la oportunidad de asistir el momento positivo que vive en nuestro país con un título que habla de transformación y progreso la nueva Colombia en esta Colombia renovada creemos en las bondades del libre comercio tanto que hemos duplicado el número de consumidores potenciales de nuestros productos con beneficios arancelarios de 450 millones a cerca de 900 millones en los últimos dos años y medio hemos puesto en marcha TLCs con Estados Unidos Canadá y Suiza hemos firmado otros con la Unión Europea Corea del Sur y Costa Rica y recientemente cerramos negociaciones con Panamá e Israel algo muy resaltable es que formamos con México Perú y Chile la Alianza del Pacífico una alianza llamada a convertirse en el más importante proceso de integración de América Latina esta Colombia en transformación ha sido invitada oficialmente a ingresar a la OCDE y es así que nos preparamos a compartir experiencias y estándares con los países de mejores prácticas sociales y económicas y hay que decir que los logros no son sólo económicos avanzamos en el cierre de las brechas en nuestra sociedad al sacar a un millón 700 mil colombianos de la pobreza y a 700 mil de la pobreza extrema y al quebrar la perversa tendencia de la desigualdad que se hacía mayor en la medida en que la economía crecía más hoy la economía crece y la desigualdad baja lo que significa que el crecimiento está beneficiando más a los pobres que a los de mayores ingresos y que estamos creando una sociedad más igualitaria estos logros sociales fueron destacados recientemente por la iniciativa de desarrollo humano y pobreza de la Universidad de Oxford la nueva Colombia es finalmente una Colombia que no sólo mejora sus índices de seguridad sino que le está apostando con decisión prudencia y seriedad a la posibilidad de terminar el conflicto interno armado por la vía del diálogo porque si hemos logrado lo que hemos logrado en medio de un conflicto absurdo que ha durado casi medio siglo imagínense lo que podremos hacer si logramos ponerle fin ¿qué significa todo esto? significa que vamos por el camino correcto en la construcción de un país justo moderno y seguro que es la visión que hemos perseguido desde el mismo inicio de nuestro gobierno al tiempo que les doy las gracias a todos los asistentes a esta conferencia por interesarse en este buen momento de nuestro país los invito a hacerse copartícipes de nuestro progreso los invito a ser socios de la nueva Colombia Juan Manuel Santos presidente de la República de Colombia gracias Bueno, mientras esperamos al señor ministro de Hacienda, vamos a entregar el premio a la puntualidad que entrega LAN, la aerolínea más puntual de Colombia. Prema la puntualidad de la primera persona en registrarse en el día de hoy. La primera persona se registró a las 6.45 de la mañana y es Gloria Puerto de Castro, de Inversiones Castro Puerto. ¿Se encuentra? ¿Presente? Aquí está, muchas felicitaciones, un aplauso para Gloria Puerto de Castro. LAN premia la puntualidad. Muchas felicitaciones. El premio es un tiquete doble ruta nacional. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a LAN, muy amables. Y trataremos de seguir cumpliendo el horario. Mil gracias. Bueno, mientras tanto agradecemos su paciencia y esperamos entonces al señor ministro de Hacienda. Gracias. Cambio de planes. Vamos entonces a los organizadores del evento. Los que han ofrecido por el Banco Popular. Regresamos entonces. Y el ministro hablará posteriormente de la pausa del café. Muchas gracias. Gracias. Ya probaste. Gracias. Y el ministro hablará posteriormente de la pausa del café. Y el ministro hablará posteriormente de la pausa del café. Gracias. 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 Gracias.